No es extraño que alguna vez haya tenido dudas sobre algún cobro de más o la validez de una garantía. Tal es el caso de Evelyn, que buscó una respuesta por parte del Servicio Nacional del Consumidor. De una cuenta que pagué, que se me perdió el voucher y no me la están validando. Primero tengo que hacer un reclamo, y con el reclamo van a decidir si piden o no las cámaras como para revisar si está hecho el pago o no. Así como ellas son cientos las personas que podrán resolver sus dudas gracias a la oficina móvil de CERNAC, la cual estará recorriendo diversas comunas de la Araucanía para atender las consultas y reclamos de los consumidores. Me parece excelente puesto que todo esto ayuda a la comunidad. Nosotros tenemos que estar en conocimiento de cómo podemos reclamarse estas cosas. Sobre todo en los supermercados que algunas veces las cosas están vencidas, entonces uno a dónde se va a ir a quejar. Y esto es súper bueno. Este año lo tendremos en este mes de mayo y también en el mes de septiembre. Estamos recorriendo ahora en el mes de mayo 26 de las 32 comunas. Y tenemos proyectado alcanzar un 81% de cobertura en toda la región. Y la diferencia, por supuesto, la vamos a cubrir cuando lo tengamos de nuevo acá en septiembre. Ubicándose en lugares de alta afluencia de público como plazas o pasos peatonales, durante todo el mes de mayo alcanzaría un 81% de cobertura solo en la provincia de Cautín, realizando además diversas actividades educativas orientadas principalmente a los escolares y adultos mayores, que constan de charlas, talleres y juegos didácticos. Llegando a prácticamente todas las comunas de la provincia y de la región, de manera de entregar información oportuna sobre reclamos que puedan tener algunos clientes, algunos consumidores, y también entregando educación comercial a los jóvenes, a los escolares y los adultos mayores. Para conocer las fechas y horarios en que el CERNAC móvil visitará su comuna, puede consultar la web que aparece en pantalla. El llamado de las autoridades para los consumidores es a acercarse a este módulo, a plantear sus dudas e interponer los reclamos.